Boeing se ira 2019 con pérdidas de 636 millones de dólares por la crisis de los 737 MAX. Es su primer resultado anual negativo en décadas a consecuencia de la grave crisis que atraviesa desde el veto internacional al que era su avión estrella, el 737 MAX. La compañía informó este miércoles de que sus ingresos en el conjunto del año disminuyeron un 24% hasta casi los 77.000 millones. En este último trimestre, además, ha sustraído un cargo de casi 3.000 millones de dólares para potenciales compensaciones a sus clientes, afectados por la paralización de las entregas y la producción del aparato. Los datos contrastan fuertemente con los de 2018, cuando Boeing obtuvo ganancias anuales de más de 10.000 millones de dólares. La flota de los 737 MAX permanece en tierra desde marzo del año pasado a raíz de dos accidentes en Etiopía e Indonesia que dejaron 346 fallecidos. Mientras tanto, la empresa aeronáutica trabaja con las autoridades para rectificar los aviones. Los datos del cuarto trimestre tampoco son halagüeños. Las pérdidas entre octubre y diciembre ascendieron a más de 1.000 millones de dólares y la baja de la facturación fue de casi un 40%. Gracias. 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 Gracias.